Hay dos maneras que puedes responder a los conflictos en tu vida. Una manera constructiva, que edifica, que hace fuerte la relación, y la otra manera que es destructiva, que derriba, que destruye. Esta es la esencia del mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. Vamos a seguir adorando, decirle el gozo que tenemos, Señor, para alabar y glorificar tu nombre. Tu palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré, y si paso por las aguas no me ahogaré, aunque haya oscuridad con fe caminaré, pues tú siempre vas conmigo. Tu palabra dice que no hay justo que tú hayas desamparado, que despompará el hambriento y necesitado. En mi mesa nunca, nunca ha faltado tu promesa y no has fachado. Yo no temeré, tu promesa es fiel. Yo llego, es fácil, tijera es tu playa. Te entrego mi vida y mi alabanza. Me escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino hoy estoy, con gozo en cada temporada. Con gozo en cada temporada. Tu palabra dice que tú hoy es el clamor del quebrantado. Por tu llaga en la cruz fuimos sanados, sobre toda enfermedad tú has ganado. Y mi vida está en tu mano. La palabra dice que tu muerte en la cruz fue por salvarlo. Que perdonas y redimes del pecado. Y en las nubes seremos arrebatados. Cara a cara te veremos. Yo no temeré, tu promesa es fiel. Yo llego, es fácil, tijera es tu playa. Te entrego mi vida y mi alabanza. Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino hoy estoy, con gozo en cada temporada. 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 Vamos, tu llego es fácil. Tu llego es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza. Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino hoy estoy. Tu llego es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza. Mi escudo, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino hoy estoy. Con gozo en cada temporada. Con gozo en cada temporada. Con gozo en cada temporada. Porque en esto que está la felicidad. Con gozo en cada temporada. Con gozo en cada temporada. Con gozo en cada temporada. Démosle un aplauso, Señor Jesucristo. Que nos trae ese gozo y esa alegría todos los días. Amén, iglesia. Pueden tomar asiento. Dios les bendiga a todos. Qué alegría poder estar en este lugar. Dejemos que la palabra de Dios nos transforme día a día. Primera de Tesaronicense 5.13 nos dice que vivamos en paz los unos con los otros. Y sean pacientes, ¿qué dice la Biblia? Con todos, que seamos pacientes con todos. Qué difícil, ¿no? Y muchos decimos, amén. Bueno, acuérdate, anótalo para cuando estés en la casa esta semana. Acuérdate, acuérdate. Sí, para que no solo sea un amén de emoción, sino de verdad. Que el Señor reine en nuestras vidas. Que Cristo sea forjado en nosotros. Dice que estamos aquí para reflejar al Señor. Para que todos lleguemos a la altura del varón perfecto, que es Cristo. Bueno, hoy quiero hablar acerca de cómo hacemos la paz. Porque Jesús dijo, bienaventurados los que procuran la paz, los que hacen la paz. Hay una diferencia en cómo manejamos el conflicto cuando es constructivo a cuando es destructivo. Hemos visto que los conflictos son parte de la vida. Cuando hay dos voluntades diferentes, es muy difícil que no haya una situación en la que te vas a tener que poner de acuerdo con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, con hermanas en la iglesia, en el ministerio de niños, sirviendo en un ministerio en la iglesia, con otras personas que sirven en el ministerio de la iglesia. Mira, en Proverbios 12, 18, dice la Escritura, hay quien habla sin tino. Como golpes de espada son sus palabras, pero la lengua de los sabios trae sanidad. Dice la Reina Valera, la lengua de los sabios es medicina. Nosotros, cuando tenemos un conflicto, tenemos dos opciones. Podemos usar nuestra boca como una espada. La espada, cuando te dan, te traspasa, te hiere, te lastima, te sangra. Y hay gente que utiliza sus palabras para lastimar. ¿A quién de nosotros no nos han dicho alguna palabra que nos han lastimado? ¿A todos? ¿Alguien te dijo algo que te hirió, que fue hiriente, que te lastima? Pero dice la Biblia que la lengua de los sabios, la sabiduría, es la inteligencia aplicada a la vida. Ser inteligente. ¿Cuántos de ustedes quieren ser inteligentes en cómo viven su vida? ¿Amén? El principio de la sabiduría es el respeto al Señor, el caminar de la mano de Dios. Entonces dice que la lengua de los sabios, la boca de los sabios, trae sanidad. Yo quiero animarte que en los conflictos medites en esto y digas yo quiero ser una persona que cuando tengo un conflicto en mi casa, porque a todos se nos chispotea, a veces nos enojamos con nuestros hijos en alguna desobediencia, en alguna situación, las parejas pelean. Pregúntate, ¿estoy aportando algo que trae sanidad en mi forma de responder y en mi actitud o estoy aportando algo que es hiriente, que lastima, que desprestigia a la otra persona embarrándole sus errores y sus fallas en la cara, porque todos podemos caer en eso para justificarnos en un pleito. ¿O estamos trayendo sanidad? ¿Lo que hago edifica o lo que hago destruye? Pregúntate eso cuando tienes conflictos. En Proverbios 14.1 dice, La mujer sabia, y podemos aplicarlo perfectamente al hombre también, la mujer sabia o el hombre sabio, que es inteligente, que teme al Señor, que vive una vida inteligentemente vivida. La mujer sabia edifica su casa. Edificar significa que lo que haces es constructivo, que tú dices, estoy construyendo un buen hogar. ¿Cuántos de nosotros somos padres aquí? Levante la mano si somos padres. Bueno, déjame decirte que estamos construyendo un hogar, que Dios nos ha dado la tarea de ser albañiles espirituales en nuestro hogar. Estamos construyendo también el carácter de nuestros hijos. También nos podemos construir uno al otro el carácter de nuestra esposa, de nuestro esposo. Estamos edificando. Pero dice la Biblia que la persona necia con sus propias manos derriba su propia casa. Y a veces hay personas así, que la forma de reaccionar en tus actitudes, con tus palabras hirientes, estás destruyendo tu propio hogar. Podemos estar destruyendo la vida de nuestros propios hijos con las palabras que les decimos. Podemos estar destruyendo el ambiente de trabajo en el que elaboramos, o el buen ambiente de trabajo. Podemos estar destruyendo la sanidad de una buena iglesia si nos hablamos de maneras hirientes o carnales, salidas de la naturaleza pecaminosa. Entonces, cuidemos esto. Hay dos maneras que puedes responder a los conflictos en tu vida. Una manera constructiva, que edifica, que hace fuerte la relación, que mejora, que aclara los malentendidos, que te pones de acuerdo en el Señor. Y la otra manera que es destructiva, que derriba, que destruye. Esa es la esencia del mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. La semana pasada les compartía que hay tres tipos de respuesta al conflicto. Respuestas de escape. Cuando uno escapa es que tiene a la más mínima malentendido, alguien te cayó mal, alguien lastimó tus sentimientos porque no te invitó, porque en alguna situación que te sentiste lastimado o lastimada por alguien y lo que haces es patitas, ¿para qué las quiero? Me voy corriendo de esta relación, de esta iglesia, de este lugar de trabajo y escapas. Escapas. Las respuestas de escape se tratan de mí. Mi. O sea, yo quiero salvar mi pellejo. Yo no quiero incomodarme en tener que solucionar un problema con alguien más. Hay otras respuestas que son respuestas de ataque. Que se trata de ti. O sea, me la hiciste, me la pagas. Te portaste... Yo percibo que te portaste mal conmigo. Algunos de ustedes han comprobado que en los conflictos que enfrentamos en el diario vivir, a veces hay gente que se enoja contigo por algo que tú realmente no quisiste hacer o no quisiste decir. Pero la otra persona percibe, se imagina, piensa que tú quisiste decir algo o que quisiste excluirlos o que no, o que no fuiste, no hiciste lo que ellos pensaban. Entonces terminas envuelto en un conflicto, no porque tú quieras pelearte, sino por las percepciones de alguien más. ¿Están conmigo? ¿Lo han vivido o no? ¿Sí? Bueno, a veces las respuestas de ataque es, me la vas a pagar. Y el problema es que cuando no se habla el asunto, no hay oportunidad de aclarar las circunstancias y a veces se están peleando por algo que es un malentendido o una falta de consideración a la otra persona. Pero Dios lo que quiere es que nosotros en nuestra vida apliquemos respuestas de rescate. Entonces no respuestas de escape, no respuestas de ataque, sino respuestas de rescate. Las respuestas de escape se trata de protegerme yo, se trata de mí. Las respuestas de ataque se trata de ti, me la vas a pagar. Y las respuestas de rescate se trata de nosotros. Tenemos una relación, nos saludamos, nos llevamos bien, tuvimos un malentendido, pues vamos a hablarlo. ¿Tú sabes que tenemos 12 valores en Iglesia Vida? Hay 12 valores que rigen todo lo que hacemos. Y por eso es importante, si no te lo sabes, yo sé que 12 es un número grande para recordar, pero si no sabes por lo menos 5 de los 12, necesitas tomar los estudios bíblicos de integración los jueves a las 7, donde vas a ser forjado como cristiano, en qué es la vida cristiana. Y el último estudio, que ahorita lo estamos viendo en esta etapa, mi esposa enseña a los discipulados de estudios bíblicos de integración, estamos viendo cómo puedes crecer en Iglesia Vida. Está súper bien que se integren en un grupo de vida, pero si nunca has tomado los estudios bíblicos de integración, para eso son, para integrarte a la Iglesia, para conocer qué creemos, cómo se vive la vida cristiana. Y en estos 12 valores definen todo lo que hacemos. Explica por qué hacemos lo que hacemos. El primer valor es que existimos para amar a Dios y servirle. Ese es el propósito de todo lo que hacemos. Se trata de Dios, no de nosotros. El segundo valor es que existimos para alcanzar a las personas para Cristo, con el propósito que la gente pase de muerte a vida, tenga un encuentro con Jesucristo, crezcan en amar a Dios y le amen. Otro valor es la sana doctrina. En Iglesia Vida no vamos a estar enseñando falsa doctrina. No vamos a usar la Biblia como excusa para manipular. Creemos que la sana enseñanza de la palabra de Dios leída en su contexto es la que Dios usa para transformar nuestras vidas y llevarnos al crecimiento espiritual. Otro valor de Iglesia Vida es la unidad y las relaciones interpersonales sanas. Es uno de nuestros valores. Que si alguien te ofende, vayas con la persona y le digas cómo te sentiste, que aclares las cosas para que la otra persona pueda cuidar no ofenderte, dándole el beneficio de la duda, reconciliándote. Y así tenemos varios valores, la flexibilidad en los cambios que sean necesarios, la claridad en lo que hacemos en los cantos, la versión de la Biblia que utilizamos, el estar sujetos al liderazgo sano cuando el liderazgo está sometido a Dios, porque es algo que trae alineación en propósito, en visión, en avanzar juntos hacia el mismo paso, porque eso es algo que Dios mismo pide. Y ¿sabe cuál es el último valor de los doce? Es que esperamos grandes cosas de Dios e intentaremos juntos grandes cosas para Dios. Por eso es que es una iglesia que tiene visión y que Dios nos ha permitido crecer. Pero hay doce valores y uno de los valores es la unidad. Así que tenemos que cuidar la unidad y por eso estamos viendo también este tema. Una respuesta de escape sucede a veces cuando existe una paz artificial o falsa. A veces se niega o ignora la existencia del problema, pero hay lejanía en tu corazón. Hay algo que ya no te gustó y tú te alejaste en la relación, te alejaste en tu corazón y eso hizo que no estás haciendo la paz, estás fingiendo la paz. Es diferente hacer la paz a fingir la paz. Fingir la paz es, ok, estoy súper incómoda, súper incómodo, me molesta, no voy a decir nada, pero estoy de mala gana en esta relación, en este lugar. Es importante tener la valentía, el amor, la sabiduría, como dice Jesús en Mateo capítulo 18, verso 15, de que si tu hermano peca contra ti, vayas y hables con él en amor y contacto y no atacando, sino con el propósito de reconciliar la relación. Otras veces se busca solucionar, entre comillas, el problema rápido sin permitirse experimentar el dolor y el proceso de la sanidad y la reconciliación. Ponerse de acuerdo no es fácil. A veces en el matrimonio hay diferencias. Yo quiero ir a ver a mis papás en Navidad, pues yo quiero ir a ver a los míos. Sí, pero yo tengo mucho, tengo 20 años que no veo a los míos y tú los viste hace 5 años. Sí, pero ponte en mis zapatos, sí, pero mis hijos, pero mira que... Y ponerse de acuerdo va a tener que requerir no ver cada uno por lo suyo propio, tener empatía, platicar, abrir tu corazón, reconciliarte, sanar. Y eso sucede en todas las relaciones interpersonales. Necesitas un proceso a veces de hablar las cosas y de sanar tu corazón. Mire, todos cuando hay una situación difícil necesitamos ser escuchados. Y ahorita vamos a ver en el libro de Santiago cómo Dios nos guía a que todos seamos prontos para escuchar. Eso es palabra de Dios que nos manda eso. Cuando hay algo que hablar, que resolver, dice Santiago, toda persona sea pronta para escuchar. Pero a veces es lo contrario, ¿no? Somos pronto, prontos para atropellar con nuestras palabras y empujar nuestro punto. Por aquí dice prontos para escuchar. Todos necesitamos ser escuchados. Segundo lugar, todos necesitamos entender la situación. Entender por qué la persona con la que estoy teniendo el pleito, el conflicto, piensa de esa manera. ¿Qué sentimientos hay en esa persona? ¿Qué necesidades, qué deseos que están siendo obstaculizados por este conflicto existen? Necesitamos entender. Y para entender necesitamos aprender a escuchar. Y eso es un ejercicio para ti la próxima vez. ¿Cuántos de ustedes, cuando tienen un pleito en la casa, un conflicto, como esposos, con sus hijos o en su vida, tienden a querer luego, luego sacar las cosas que ustedes están molestos y ven mal? ¿Cuántos de nosotros pausamos y decimos, es que tengo la razón, es que me la jugaron mal, es que no está viendo mi punto, es que cuántos de nosotros frenamos y decimos, a ver, te voy a escuchar. Y a veces lo que sucede es que nos interrumpimos. Apenas empieza, ok, escúchame, bueno, el miércoles yo fui. No fue el miércoles, fue el martes. Ok, ya, lo que sea, lo que haya sido. Ah, no me levantes la voz. Bueno, el miércoles fuimos como siempre vamos. No vamos siempre, ¿sí? Pero fuimos y acuérdate que tú me dijiste en el carro, no fue en el carro, fue en la casa. Y ni siquiera en los detalles secundarios te pones de acuerdo. Empiezas a pelear por tonterías, a interrumpirte. Todos necesitamos, para resolver un problema, cuando se trata de nosotros, el entender. Dice Jesús, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Extiende a tu prójimo, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos y a tus padres, lo que tú quisieras que te extendieran a ti. Segundo, tercer lugar, todos necesitamos perdonar porque en las relaciones nos ofendemos. Dice Santiago que todos muchas veces ofendemos y si alguno no lo hace, esta es una persona recta y perfecta. Todos fallamos. Entonces necesitamos perdonar porque nosotros también a veces ofendemos y necesitamos también ser perdonados para que haya restauración. Porque si tú no extiendes el perdón a la otra persona, claro que quiere también cooperar y ponerse de acuerdo, nunca se va a sonar la relación. A ver, repita conmigo. Necesitamos ser escuchados. Repita conmigo. Necesitamos ser escuchados. Necesitamos entender. Necesitamos perdonar. Y necesitamos ser perdonados. Todos nosotros, si queremos tener conflictos que son constructivos y no destructivos, mira lo que dice Santiago 1.19. Dice, mis queridos hermanos deben estar listos para escuchar, pero no apresurarse para hablar ni para enojarse. Estaría muy bueno poner este texto. Dice, pues el enojo de una persona no produce la vida justa que Dios quiere de nosotros. Sería muy bueno poner este texto y también el proverbio es 15.1. La blanda respuesta quita la ira. La palabra áspera hace subir al furor y ponerlo así a un lado, en el espejo en grande o si el pleito es en la cocina, ponlo ahí en un imán, en el refri. Y la próxima vez, si tienes un pleito esta semana con alguien de tu casa, saca el papelito y ponlo ahí. A ver, oye, ¿por qué dijiste? ¿Por qué llegaste tarde? Espérate, espérate, déjame pongo el papelito. Vamos a leerlo tres veces y ahora sí vamos a hablar. Deben estar listos para escuchar, pero no apresurarse para hablar ni para enojarse, dice la palabra de Dios. Bueno, podemos fingir la paz y eso es respuestas de escape. Podemos romper la paz y esas son respuestas de ataque o podemos hacer la paz y esas son respuestas de rescate. ¿Cuál de las tres crees que quiere Dios que practiquemos los hijos de Dios? Las respuestas de rescate, las respuestas donde hacemos la paz. Y dijo Jesús, bienaventurados los que procuran la paz, los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿qué iglesia? Hijos de Dios. Mira, estuve compartiendo esto también la semana pasada, de que a ver con qué animal te identificas, perdón, no es insulto ni ofensa para nadie, con qué animal nos identificamos. Cuando tienes un pleito, te retiras dentro de ti mismo, eres como la tortuga. Ya va a decir, ya se van a empezar, no se pongan apodos, van a decir, toda la tortuguita, tortuguita, sal de ahí, estás ahí mi amor, la tortuga, te retiras dentro de ti mismo, de ti misma. Ahora, es normal, algunos necesitan procesarlo y algunos queremos solucionar el problema ya, ahora, en este instante. Y siempre, Dios tiene sentido del humor porque se casa una persona que cuando se siente ofendido u ofendida, se retira dentro de sí misma y no quiere hablar ahora las cosas. Pero siempre hay uno en el matrimonio que quiere hablarlo ahora y que se arregle ahora. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes les gusta arreglar las cosas ya? Levante la mano. ¿Cuántos de ustedes les gusta tomar su tiempo? Levante la mano. Sí, generalmente, se casan esas personas, sí. Ok, te retiras dentro de ti mismo y necesitas ese tiempo. Otros, te alejas corriendo lo más que puedes de la relación y hay gente que nunca establece relaciones saludables. Hay jóvenes que están en edad de casarse y que no encuentran pareja porque ninguna pareja funciona porque no han crecido en madurez. Y a la primera señal de turbulencia o de problema, no me refiero a turbulencia que es una relación turbulenta porque tampoco se trata de que estés en una relación tóxica o en una relación que no hay salud emocional y relacional, pero hay ocasiones en que nadie les parece y con nadie se ponen de acuerdo y siguen años solteros porque no han aprendido a trabajar las expectativas que tienen, resolver problemas y hay gente que tiene un montón. Hay gente que hace esto con iglesias. Ahora, si la iglesia tiene falsa doctrina, sal corriendo de ahí. Si la iglesia tiene pecado descarado, ahora, en esta iglesia la gente no es perfecta. Hay gente que tiene áreas, ajustes que Dios tiene que darles, pero cuando hay pecado en el pastor, en los líderes y nadie hace nada al respecto y está dañando la obra de Dios, sí, o sea, háblalo por el bien de esa iglesia, pero hay iglesias mañadas donde sal corriendo de ahí, ¿no? Hay falso, sobre todo, si hay falsa doctrina, pero hay algunos que saltan de iglesia en iglesia en iglesia porque no tienen la madurez de sobrellevar relaciones interpersonales. Estás en un buen lugar, te peleaste con una hermana, hizo algo que no te gustó, me voy de la iglesia para siempre. Entonces, te alejas lo más rápido que puedes. Otro es el tiburón. Atacas y quieres causar daño y eres conflictivo y eres peleonera, peleonera, dice, yo soy de pocas pulgas, dicen algunos, ¿no? Soy, no me busques porque la encuentras, ¿no? Atacas y quieres causar daño. Otros son como el burro que es muy terco, muy necio, lo quieren empujar de que está tapando el tráfico y no se mueve, no se quiere meter al lugar donde lo tienen, no cedes ni consideras nada, nadie te mueve de donde estás. Estás parado, no haces nada, no resuelves el conflicto, pero estás, dicen, estás entercado, ¿no? En lo que piensas porque así lo piensas y así es y nadie te mueve. Otros son como el camaleón, qué animal tan bonito el camaleón, qué increíble creación de Dios, un camaleón que puede tocar una cosa de un color y su cuerpo se pone de ese color. Es maravilloso, de verdad. Que los científicos, dile al científico, el científico no puede nacer ni siquiera un fruit fly, una mosquita de frutas, ni eso pueden producir. La vida proviene de la vida, tiene que haber un Dios y un diseñador inteligente que creó la vida. Ahora imagínate los mecanismos del camaleón, qué increíble la sabiduría de Dios. Y el camaleón se pone del color de donde está. No tiene nada de malo el ceder, el ser una persona pacificadora que evita los pleitos. Lo malo es cuando cedes, pero en tu corazón estás lastimada, lastimado y si vas a tener una relación saludable con alguien, va a llegar un momento en que les tienes que decir, ¿sabes qué? La verdad que eso no me gusta, la verdad que no quiero ser parte de esto, la verdad que tengo preguntas y dudas sobre esto y quiero hablarlas contigo. Y la persona camaleónica que siempre cede llega a un punto que luego puede explotar y puede terminar abandonando la relación y yéndose. Y el otro es el elefante que tiene fama de que nunca olvida, de que guarda rencor, que a veces cuando puede se desquita, cuando lo maltrataron es guarda los rencores, tiene buena memoria para los rencores un elefante y algunos de ustedes tienen la lista con su pareja y no solamente es lo que les hicieron la semana pasada, sino tienen la lista de lo que los hicieron cuando eran novios y el día de la boda. Tienen esa lista grandotota de recuerdos. ¿Cuál es la diferencia entre un conflicto constructivo versus uno destructivo? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el tono y la intención. Cuando quieres arreglar un problema es importante buscar el momento adecuado. A veces queremos solucionar algo cuando hay otras personas presentes, cuando venimos con prisa saliendo, cuando estamos estresados y vamos a terminar peleando y causándonos daño. Hay que ser sabios, buscar el momento adecuado para hablar las cosas con sabiduría. Ahora, el tono de voz es muy importante. Mucho de lo que comunicamos es el tono de voz con el que hablamos, ¿verdad? Alguien te puede decir, le puedes decir a, no sé, le puedes decir a tu perrito que acaricias y le dices, y le dices, ay, perrito, me traes harto porque te haces pipí por todas partes. Sí, ¿verdad? Y ya estoy pensando quedarte en adopción y regalarte porque no aguanto levantar todas las cosas que haces. Y el perrito va a mover la cola, ¿verdad? Y decir, ay, me está hablando tan bonito. Y tú le puedes decir, eres el perrito más hermoso que hemos tenido en esta casa. De todos los que hemos tenido, tú eres el mejor. ¿Y ese perrito qué va a hacer? Se va a meter con la colita y se va a ir abajo de la cama y va a decir, me cacharon que me hizo pipí, ¿verdad? Se va, ¿por qué? Porque es el tono de voz. Y hay ocasiones en que podemos hablar perfectamente algo, aprender a hablar y decir, ¿sabes qué? Esto que tú hiciste me lastimó mucho. La verdad que estoy muy herido, muy herida. La verdad que esto que hiciste no me gusta. pero en vez de hablarlo así decimos, estoy harto, me tienes harta, ¿verdad? Y la otra persona te va a escuchar. No, va a ser un conflicto destructivo donde van a terminar destruyendo la relación. aprende a decir lo mismo cuidando tu tono de voz. ¿Se ha fijado que tendemos a tener conflictos por texto? Porque ¿te ha pasado que alguna vez escribiste con alguien y te escribieron algo y en el momento que lo leíste, así como el gato cuando se separan los pelos, en el momento que leíste es ¿verdad? Dijiste ¡Ah, sí! Pues tú también ni creas porque la última vez porque ya ni te quiero ni quiero saber nada de ti y luego de repente la otra persona contesta, contesta y ya que se te baja todo, cuenta hasta 10, pasaron 3 horas, 4 horas, no podías dormir, regresas y ves el texto y lo vuelves a leer y dices ¡No! No me dijo lo que entendí. ¿Alguno a ustedes le ha pasado eso? ¿Saben de lo que estoy hablando o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no leemos el tono de voz solamente nuestra mente se imagina a la otra persona ¡Sí! ¿Por qué? Ya me traes harto que no sé qué y la otra persona nada más dijo ¡Oye! Quiero hablar contigo porque hay algo que me está molestando pero tú no escuchas ese tono de voz entonces el tono y la intención con la que abordas el problema hace la diferencia por eso Dios siempre en la Biblia nos habla que cuidemos nuestro corazón de la abundancia del corazón dice Jesús habla la boca que metes a tu corazón llénate de la palabra de Dios dice la Biblia la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes pasa tiempo con el Señor por eso tu vida de oración es tan importante la iglesia no solo es venir el domingo acá escuchar un mensaje motivador sino escuchar un mensaje de la palabra de Dios que corrige nuestra vida que toca nuestra alma que nos alinea con la voluntad de Dios porque el fruto del Espíritu Santo es amor es gozo es paz es paciencia es benignidad es mansedumbre es fe es dominio propio es muy importante la intención con la que estamos resolviendo un problema que es el propósito de resolverlo en un conflicto constructivo que edifica lo que buscas tu objetivo al hablar es ponerte de acuerdo porque desea sostener una buena relación con otra persona a mi me ha pasado que he tenido malentendidos o situaciones que ajustar en mi casa con mi esposa en algo que estoy siendo desconsiderado que debo poner más atención o con mis hijos algún malentendido o algo que hacen o que desobedecieron me ha pasado con compañeros de ministerio en la iglesia que hay algún malentendido que arreglar y sinceramente busco como hijo de Dios obviamente soy imperfecto pero busco como hijo de Dios que a mi no me gustan los conflictos me frustran los conflictos no a todos que a quien le gusta estar metido en un problema pero busco sinceramente decir bueno vamos a ponernos de acuerdo vamos a ver por qué pasó esto por qué piensa esto que me entiendan también de donde vengo yo y vamos a solucionarlo un conflicto constructivo el enfoque es ponerse de acuerdo porque deseas sostener una buena relación con la familia que amas deseas sostener una buena relación con la gente con la que trabajas con la gente con la que sirves a Dios te quieres poner de acuerdo en un conflicto destructivo tu objetivo es destruir es sacarte la espina de lo que has llevado cargado y a veces es por no comunicar lo que te sientes lastimada o lastimado por eso es importante hablar las cosas tu objetivo es destruir vengarte sacar la espina y los involucrados no pueden separar el problema de la persona en un conflicto sano el enfoque es el desacuerdo en un conflicto sano el enfoque es construir la relación están conmigo están viendo la diferencia está hablando Dios a los corazones amén iglesia amén tema difícil pero es un tema necesario en Romanos 15 5 dice que Dios quien da esa paciencia quien nos da esa paciencia Dios pasa tiempo con el Señor pasa tiempo orando derrama tu corazón delante del Señor dile Señor como decía David ve si hay en mi corazón Señor algo errado que está mal Señor y límpiame cámbiame Señor guíame en el camino eterno analiza escudriña mi corazón como dice el Salmo 139 pero te aseguro que si pasas tiempo en oración antes de un pleito antes de aclarar algo y le dices Señor yo estoy lleno de imperfecciones yo necesito que tú me perdones también dame paciencia Señor siento que se me ha cometido injusticia hay cosas que no me están entendiendo Señor lléname de ti ayúdame seguro que vas y hablas las cosas y hay una gran probabilidad que las cosas salgan mucho mejor claro dice la escritura en lo que dependa de ustedes estén en paz con todos a veces no depende de ti a veces hay gente que está bien en la carne están enchamucados de verdad están dando lugar a Satanás y tú quieres hablar con ellos y hay gente que no puedes ni hablar cruzar una palabra porque ya te están pero acuérdate la blanda respuesta quita la ira la blanda respuesta quita la ira y que pues que quieres no no yo también la puedo regar yo reconozco que yo también fallo yo nada más quiero escucharte pero pues que quieres pelear no no quiero pelear quiero hablar contigo quiero escucharte qué probabilidades hay que la otra persona se calme si hablas de una respuesta blanda es muy probable que la otra persona te quiera escuchar dice que Dios quien da esa paciencia y ese ánimo los ayude a vivir en plena armonía sí que es que pueden tener armonía juntos sonar bien juntos unos con otros como corresponde a los seguidores de quién de Cristo Jesús corresponde esto a los que siguen a Cristo Jesús iglesia cuántos de ustedes siguen a Cristo Jesús cuántos de nosotros podemos decir Jesús es mi Señor amén entonces qué tenemos que hacer dejar que el reine dejar que el reine nuestras actitudes en nuestros corazones y si hemos fallado decirle Señor he andado bien en la carne y aquí vengo y me gozo con la alabanza pero no agarre mi Biblia no estoy orando no me estoy llenando de ti no te estoy obedeciendo Señor quiero ser una persona que te ama en espíritu y en verdad que refleja el carácter de Jesús lléname de tu espíritu Señor si nos llenamos de Dios te aseguro que la intensidad de conflictos y las motivaciones de los conflictos en la casa van a reducirse muchísimo muchísimo así que a veces cuando estén así dígale te hace falta oración te hace falta oración sí recuérdense Romanos 14 19 dice así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua cuando resuelves un conflicto no quieres destruir no quieres ganar lo que quieres es solucionar el problema para tener paz y para entenderse porque todos necesitamos ser escuchados ser entendidos perdonar y ser perdonados amén en un conflicto sano la comunicación abierta es lo común dice Mateo 18 15 si tu hermano peca contra ti ve y dile a todos los demás y muéstrale qué clase de sinvergüenza es esa persona parece que así dijera Jesús pero Jesús dijo si tu hermano peca contra ti ve a solas y habla con él y si te escucha has ganado a tu hermano amén eso es lo que Dios quiere ahora si no te escucha y de verdad es un sinvergüenza pues entonces habla dos o tres y si sigue siendo un sinvergüenza dice la Biblia que lo presentes delante de toda la iglesia y lo tengan por gentil y publicano pues ni cristiano es en un conflicto sano la comunicación abierta es lo común nos podemos ver a los ojos y hablar directo aunque haya sentimientos aunque haya emociones alguna vez has tenido un conflicto con alguien que ya que te sientas y hablas las cosas cuando Cristo reina cuando hay una actitud de someterse a Cristo de dar el beneficio de la duda de ponerse de acuerdo terminas la plática y venías cargado como que tuvieras un costal de piedras de 50 kilos terminas la plática y te sientes como una plumita y dices y oran juntos se dan un abrazo te pones de acuerdo y te vas a tu casa con paz en tu corazón no sé si usted lo ha experimentado yo sí lo he experimentado y es una bendición y ¿sabes quién hace eso? Cristo Cristo hace eso porque la carne no es enemigos para siempre en la carne el hombre natural el hombre animal sin Dios hace tonterías y es destructivo en un conflicto destructivo la comunicación se pierde se ofenden se hablan a espaldas del otro buscando formar coaliciones de apoyo eso es algo muy natural ¿quién de nosotros cuando alguien te ha ofendido no ha habido ocasiones en que le has contado a alguien? todos yo lo he hecho yo que les estoy predicando lo he hecho pero yo no lo hago según yo en mi criterio de querer destruir a la otra persona sino cuando hay situaciones que considero injustas algún vecino alguna situación y como que está uno es que por dentro cargado con el problema y pues quieres desahogarte ¿verdad? el problema es cuando es alguien que podemos acercarnos podemos hablar las cosas no las resolvemos pero solamente y a veces es un malentendido contaminamos la relación y todas las otras personas ya no ven bien a la otra persona ¿alguna vez te ha pasado que alguien te cuenta decimos en México una agachada que alguien le hizo a alguien ¿sí? que alguien dice no me hizo esto tomó ventaja de mí ¿y qué pasa conmigo? la próxima vez que veo a esa persona y la saludo hola ¿cómo estás? no puedo dejar de pensar que trató mal a mi amigo no puedo dejar de pensar que es una persona que fue ventajista o que hizo algo malo nos afecta o no nos afecta cuando alguien nos cuenta algo sí ¿verdad? entonces dice la Biblia juzgad con justo juicio el problema es cuando hacemos eso no estamos sometidos al Señor y entonces creamos un problema cuando ni siquiera tuviste la madurez de hablar las cosas con esa persona ese es el problema Santiago 3.9 dice que con la lengua con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios de la misma boca proceden bendición y maldición hermanos míos esto no debe ser así a veces aquí Señor cuando levanto mis manos y empiezan a cantar Señor te exalto te adoro te amo y cantamos a Dios pero llegamos a la casa y quítate de aquí y quién sabe qué palabras usas ¿sí? esto esto no debe ser así en un conflicto enfermo la lista de rencores es larga no sólo me acuerdo de lo que me hiciste la semana pasada sino de lo que sucedió hace años atrás eso es porque es un conflicto que no se ha limpiado a veces hay tuberías que están cargadas y que hay que limpiar y mandar a llamar al plomero y se están tapando y a veces si pasan las relaciones mire hay una expresión que se utiliza que dice es que fue la gota que derramó el vaso ¿lo he escuchado o no? la gota que derramó el vaso imagínese un vaso que le cae y le cae gota y le cae gota y le cae gota y se llena hasta arriba y algunos de ustedes hacen eso en sus relaciones no hablan no solucionan no han aprendido a hacerlo porque en la casa les callaban la boca porque les pegaban porque no vivieron de una familia funcional y hay un problema y fue la gota que derramó el vaso bueno lo que te aconsejo es que agarres al vasito y le hagas un hoyito abajo para que gota que cae gota que sale gota que cae gota que sale como dirían en alemán ¿sabe cómo se dice en alemán está lloviendo? gotas caen gotas caen entonces cuando caen esas gotas lo que usted tiene que hacer es tiene que hacerle un agujero no es mentira no vaya a creer que es verdad pero es que suena como alemán gotas caen está lloviendo bueno gota que cae en el vaso gota que sale y así nunca va a haber una gota que derrame el vaso porque estás arreglando las cosas conforme van surgiendo ahora no significa que hay gente que es bien problemática que por todo saca un problema nada le parece nada le gusta de todo se queja cuidado no se trata de que a cada rato traes problemas sino que cuando hay un asunto en una relación que es importante solucionar no le des largas háblalo abre tu corazón en amor con un buen tono con una buena motivación para resolver el problema un conflicto enfermo es reactivo a la más mínima provocación o malentendido estallan un conflicto sano es proactivo en conectarse y resolverlo hermanos queremos ser reactivos reactivo que exploto reactivo que salgo corriendo de la relación reactivo que te dejo de hablar o queremos ser proactivos en tener paz en nuestra alma en nuestras relaciones en nuestras familias ¿cuál queremos ser? ¿reactivos o proactivos? proactivos necesitamos llenarnos del Señor Jesús porque de Él viene la paz Él es el príncipe de paz y le necesitamos en nuestras vidas mira lo que dice Colosenses 3.1 si ustedes pues han resucitado con Cristo fíjense en todas las cosas malas aquí en la tierra agárrense de la greña y peleen unos con otros no dice busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado donde está Cristo sentado a la diestra de Dios pongan la mirada en las cosas de arriba no en las de la tierra y a veces por eso peleamos tanto porque somos carnales resolvemos las cosas en nuestra carne en nuestros pecados y dice porque ustedes han muerto a su vieja manera de vivir al pecado y su vida está escondida con Cristo en Dios por tanto hagan morir es un proceso todo lo que es de la naturaleza diabólica y terrenal y la naturaleza que no le agrada a Dios abandonen todo esto enojo ira malicia calumnia lenguaje obsceno groserías dejen de mentirse unos a otros ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios llegamos a Cristo con una ropa que apesta a veces una actitud que apesta groserías falta de amor desconsideración y llegas así como que hubieras pasado años en la calle y Cristo llega contigo y te dice quítate esa ropa dámela ten esto y el Señor te pone una capa de un príncipe de una princesa de Dios que huele bien y te da un baño con su sangre preciosa para que seas un instrumento en sus manos y reine la paz de Cristo en tu corazón y en tu familia pero nosotros a veces decimos no espérate donde está mi ropa vieja esas actitudes esos gritos y te vuelves a poner esa ropa vieja por eso dice dejen el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios como pueblo escogido de Dios santo apartado del mal y amado por Dios ¿cuántos de ustedes saben que Dios te ama? que eres pueblo amado por Dios y si Dios te ama quiere que vivas al estándar de lo que Él te ha llamado pues revístanse de afecto entrañable de bondad de humildad como nos cuesta esa palabra humildad amabilidad algunos de ustedes tienen mucho en la casa que hace falta la amabilidad se hablan bien feo en la casa amabilidad ¿y qué más? y paciencia de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro así como el Señor te perdonó ¿cuánto te ha perdonado el Señor? perdonen también ustedes y por encima de todo vístanse de amor que es el vínculo perfecto ¿cuántos de nosotros queremos tener unidad madura perfecto es plena madurez en nuestra ¿cuántos de nosotros queremos tener unidad y amor que haya paz en nuestros hogares? amén ¿qué necesitamos? vestirnos de amor que es el vínculo perfecto llenarnos de Cristo en nuestras vidas que gobiernen sus corazones la paz de Cristo a la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos iglesia ¿a qué fuiste llamada por el Señor? ¿a qué fuiste llamado por el Señor? ¿a qué? a la paz de Cristo iglesia ¿a qué fuiste llamado? ¿a qué fuiste llamada? a la paz vestirnos de amor quitarnos de malas palabras de odio de ira de rencor y vestirnos de Cristo en nuestras vidas ¿cuántos anhelamos esto? y decimos Señor ya basta puro pleito en esta casa puro pleito por todas partes voy a mi trabajo y me peleo estoy en mi casa y me peleo voy a la iglesia y me peleo había una persona que escuchó la radio y decía cuidado cuidado en este momento viene un loco en sentido contrario por la carretera interestatal 5 que viene de norte a sur en sentido contrario y una persona que venía manejando escucha eso y apaga el radio un loco miles algunos están así peleas en la casa peleas en el trabajo analízate a lo mejor tú eres el que te falta un tornillito por ahí apretar un tornillo y decirle Señor ya estoy harto de estar peleando en todas partes Señor yo quiero ser una persona que cuando enfrento conflictos lo hago de una forma constructiva y no destructiva yo necesito tu presencia Señor yo necesito tu paz queremos Señor que tú gobiernes en esta casa Señor queremos que tú seas real en cómo hablamos las cosas con mi esposa con mi esposo si eres esposa con mis hijos Señor ayúdame transformame no quiero ser un religioso más quiero ser una hija hijo de tuyo Señor que tu palabra dice que somos bienaventurados y hacemos tu voluntad vamos a inclinar el rostro vamos a orar si Dios habló a tu corazón ponte ahí a cuentas con el Señor y dile Señor ayúdame Señor perdóname Señor transformame Señor reina en nuestras vidas Señor ayúdanos a vivir en tu voluntad Padre Padre clamamos a ti pidiendo que tu palabra no vuelva vacía que todos los intentos de Satanás de destruir tu palabra que fue sembrada con pleitos en esta en esta semana sean desbaratados con tu poder y con nuestro carácter sometido a Cristo Señor ayúdanos a vivir en tu paz a ser agentes de paz a tomar este pasaje de Colosenses que nos habla de quitarnos la ropa de la vieja naturaleza y vestirnos del nuevo hombre creado según Dios Dios te necesitamos perdónanos por nuestro orgullo nuestra falta de humildad nuestra falta de amabilidad Señor si hay alguien aquí que utiliza malas palabras en su casa malas actitudes malas tonos de voz Señor transformanos a la imagen de Cristo ayúdanos Señor a ser diferentes a pasar tiempo en tu palabra a conectarnos en los grupos de vida a crecer en ti a saber que ser cristianos no es solo una actividad del domingo sino caminar de tu mano y adorarte en espíritu y en verdad que resplandecemos como estrellas en medio de la noche en medio de una generación torcida y perversa y que esa luz es la luz de Cristo Señor que ese lugar sea lleno de tu presencia de vidas transformadas por tu poder llévanos a más Señor si te place llévanos en este año que viene a alcanzar 100 personas más para Cristo que seamos como un equipo que llevamos el aroma de Cristo donde quiera que vayamos Señor que cobremos vida gozo esperanza que estemos felices de estar en este lugar cuando el mundo se encuentra tan necesitado de ti Señor así como estamos si Dios habló a los corazones y a las vidas y hay gente que dice aquí Señor yo necesito más de ti yo necesito más de Cristo yo necesito más de tu paz si Dios habló a tu vida en algún área que te pidió obedecer levanta tu mano en tu lugar Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga gloria a Dios gloria al Señor si hay alguien entre nosotros que no conoce a Cristo como su Salvador te invito al terminar pasar al centro de conexión a la cafetería dinos que quieres entregar tu vida a Cristo vamos a orar por ti vamos a recibirte con amor Señor gracias por esta palabra te pedimos que tú seas glorificado y gracias Señor por este momento oramos en el nombre de Jesús Amén Amén